Nada, nada es como pensabas La vida te da tres vueltas Tú decides y le paras Ahí no más, nada Nada es como pensabas La vida te da tres vueltas Tú decides y le paras Ahí no más Nada es como pensabas La vida es un laberinto Hay que estar preparados Me lo dijeron de morrito A veces te golpea tan fuerte Pero tienes resistencia Hay mucho por delante Pero pon inteligencia Le sigo caminando Voy cargando todo un sueño Sé que voy a lograrlo Me lo dijeron de pequeño La vida me dice que llegó algo mejor Ya no son días grises Ahora son de color Déjame suelto chido Pa' que veas como la clavo Esto parece bomba Pero yo nunca me apago Quiero viajar muy lejos Y conseguir el respeto De todos los que me apoyan Y también de todo el gueto Nada, nada es como pensabas La vida te da tres vueltas Tú decides y le paras Ahí no más Nada, nada es como pensabas La vida te da tres vueltas Tú decides y le paras Ahí no más Todos estamos en coma Las personas te tiran más drama Tú tiras veneno Yo lo quemo Que yo soy del niño Que estaba creciendo Y sin poder saber Ya estaba aprendiendo Nunca fue real Fue en la conciencia Que te hizo pensar mal Tú que pensabas Que todo estaría bien Ya me da igual Ya me puse loco Que más da estar pensando En otras cosas Que al final Todo hace daño Yo sé que todo es una mentira Cansado de la rutina Quiero hacer algo nuevo Que me haga sentir más vivo Mis tenis en los cables Solo dejarán recuerdos Nada, nada es como pensabas La vida te da tres vueltas Tú decides y le paras Ahí no más Nada, nada es como pensabas La vida te da tres vueltas Tú decides y le paras Ahí no más No más No más No más No más No más